Los dinosaurios carnívoros fueron los más temibles y feroces de la prehistoria. Muchos de ellos, dominaron las eras prehistóricas a las que pertenecían. Eran criaturas letales. Sin embargo, algunos dinosaurios carnívoros necesitaban cazar en grupos numerosos para ser más eficaces y más letales. Por eso en este video te traigo 6 dinosaurios que cazaban en grupo. Número 6. Ceratosaurio. Los ceratosaurus, según el estudio del paleontólogo estadounidense Robert Baker, se desplazaban en grupo para cazar presas acuáticas, entre ellas peces y reptiles. Gracias a sus cuerpos largos y flexibles, y la cola en forma de cocodrilo, les permitían adentrarse en las aguas sin ningún problema y devorar cualquier cosa que se moviera. Sin embargo, la manada de ceratosaurus no solo degustaba especies acuáticas, sino también se alimentaba de grandes dinosaurios como el cantosaurus. Número 5. Alosaurus. Los Alosaurus eran especies cazadoras que vivieron durante el período jurásico, hace 155 millones de años. Solían trabajar en grupo, bien sea en pareja o más integrantes, porque les permitía atacar a presas de gran tamaño y así obtener mayor alimento. Este dinosaurio, de más de 9 metros, basaba su dieta en la carne del cuerpo de otros ejemplares más débiles que convivían en su territorio. Cuando cazaban en grupo, los Alosaurus se valían de su agilidad, velocidad, pero sobre todo de sus poderosas garras para tomar a sus presas por el cuello. Número 4. Tyrannosaurio Rex. El Tyrannosaurio Rex, se le consideraba un cazador solitario, ya que sus restos siempre han sido encontrados de forma individual. Sin embargo, un nuevo estudio dirigido por el profesor Philip Curry, asegura que el Tyrannosaurio Rex cazaban en manadas, manadas sanguinarias que incluía tanto a miembros jóvenes como mayores. Según el investigador canadiense, los Tyrannosaurios tenían todas las calificaciones necesarias para la destreza de la caza. Entre ellas, velocidad, sentidos agudos y un cerebro muy desarrollado. Número 3. Deinonychus. Los Deinonychus eran pequeños cazadores y lo comparamos con los grandes carnívoros de esta lista, pues solo medían 3,4 metros de largo. Pero a pesar de esto, cazaban presas mucho más grandes que ellos. ¿Cómo lo hacían? Según investigaciones, esta especie no pudo cazar si se valían de ataques en solitario, sino que para hacerlo, usaban los ataques en grupo de modo que pudieran darse un gran banquete con presas más grandes que ellos. Número 2. Gorgosaurus. Llamado también el lagarto terrible. Este dinosaurio medía 9 metros de longitud, 3 metros de altura y un peso de 2 toneladas. Sin embargo, a pesar de su gran corpulencia, este dinosaurio se valía de los ataques en grupo. Varios estudios señalan que vivían en manadas y que se cuidaban los unos a los otros. Estos dinosaurios, eran catalogados como super depredadores, hasta el punto de considerarse los más temidos carnívoros de la época, que acudían en grupo a alimentarse principalmente de hadrosauridos y ceratópsidos. Número 1. Giganotosaurus. Los Giganotosaurus basaban su dieta principalmente en grandes especies como el Argentinosaurus. Pero debido a que los Argentinosaurus eran presas que medían más 33 metros de longitud, estos carnívoros acudían a los ataques en grupo para poder con ellos. Sin embargo, hay varias teorías que afirman que este dinosaurios carnívoros, pudieron haberse alimentado de presas muertas. Hasta ahora, no podemos saber en un 100% cual era el verdadero comportamiento de estos grandiosos animales. Pero de algo estamos seguros, es que no quisiéramos tener a estos dinosaurios en nuestra época. Bueno amigos hasta aquí el video de hoy. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que Youtube les notifique cada que haya contenido nuevo en el canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.